siempre me llamaba la atención de parte del perú y el apoyo logístico que ha hecho en el tiempo con la argentina no miro del concepto recíproco porque lo digo porque en la guerra a las malvinas hay un libro que habla de respecto a eso cuando le envió mic a ese país incluso pintados con los colores la bandera argentina y siempre hay esta cosa puede ser que incluso la guerra del pacífico conceptualmente estaba argentina argentina se echó para atrás pero en el concepto siempre más se mantuvo en la misma línea por eso el vídeo que estoy hablando es los marinos argentinos se adiestran a bordo de submarinos del perú ya por eso le hablo de esta preparación recíproca en ambos lados recordemos que el el perú tiene los 209 barra 1200 e incluso son mucho más antiguos que los 1400 que tiene chile pero bueno son los que tienen el director de escuelas submarinos dependiendo del comando de la fuerza de submarinos de armada argentina capitán de fragata walter darío tijero acompañó a 15 submaristas que complementaron la introducción prácticas de unidad de marina de guerra del perú lo hicieron el bat isla bat arica y el pisagua esto fue el 19 de octubre del 2021 del mes pasado vuelvo a repetir esto está este preacuerdo intácito de cierta forma y un implícito de parte del perú deja o demuestra de cierta forma que siempre han estado muy muy unidos a diferencia por ejemplo es difícil o raro ver por ejemplo practicando en submarinos brasileños es raro ver los argentinos practicando en submarinos ecuatorianos o submarinos colombianos o viceversa en tema de aeronaves también que es distinto por ejemplo cuando tenemos comparación en chile por ejemplo ha hecho prácticas en brasil de rescate de submarino o submarinista también creo que eso fue hace dos años atrás o el año pasado no me acuerdo bien la fecha disculpen pero no me acuerdo muy bien la fecha pero si tiene una vinculación más cercana a chile con respecto a brasil incluso los mismos pilotos brasileños ocupan los f5 tigre tercero chileno volando porque ellos tienen los dos lo han volado se ha demostrado eso fue el 2015 muchos pueden buscar la información en portales brasileños y aquí viene de cierta forma está está acercamiento que tiene la marina de argentina con la marina del perú estuve leyendo un informe no sé si es cierto pueden dejar en sus comentarios abajo que actualmente argentina no dispone de submarinos los dos que le quedaban estarían obsoletos estarían incluso en mantenimiento estarían como entre comillas dados de baja no sé si es así por lo menos el artículo salió de un portal argentino que en este que no hay submarino activos según ellos agregó esta posibilidad un apoyo incondicional de la hermana de la hermana marina del perú desde el año 2018 nos permite complementar complementar la introducción de nuestros alumnos a de sus unidades de submarino eso dicen ellos gracias a estas prácticas profesionales nuestra escuela de submarinos logra lo que algunos alumnos alcancen su totalidad de capacidad de los perfiles de egresado del curso regulares de submarino nuestro concursante regresaba el año 2020 que no pudieron tener experiencia el año pasado bueno ahí queda muy claro que no tuvieron experiencia al parecer el portal que da la noticia de respecto que no tendría submarino sería real llama la atención esto porque la argentina siempre se ha adaptado que yo pueden construir los submarinos nucleares pero en la práctica de cierta forma no es así llama profundamente la atención de este vínculo está bien que hay ciertas ciertas por ejemplo armadas que se apoyan yo no lo veo mal por ejemplo la el apoyo que hace por ejemplo perú con él con eeuu porque ellos de cierta forma tienen su apoyo constantemente incluso perú va a visitar a eeuu yo ya sus submarinos 1200 1200 o 209 a ejercicios pero este vínculo que aquí hay un vínculo histórico y ese vínculo histórico de cierta forma siempre es cuestionable por un concepto de que cuando chile el tema de nosotros tenía un vínculo bastante raro ahí porque en la guerra del pacífico perú bolivia y argentina lo mismo podríamos hacer en la guerra de la malvina chile por el tema contextual fue más aliado respecto al tema de con el reino unido pero el libro que yo leí de cierta forma habla de este caso con argentina aviones mic pintado en esa zona incluso sea el libro habla o narra de cierta forma que argentina perdón perú le iba a vender aviones mic a ese país y por eso se cayó la compra incluso bueno hay toda una está dentro de la denominado la estafa la compra del perú ahí narra esa cuenta la historia ese libro muy interesante el libro bastante extenso que cuenta de cierta forma todo la peripecia todo lo que se ha hecho respecto a eso y por eso lo voy a repetir para mí esto no es raro pero si es de cierta forma que siempre ese vínculo se ha mantenido dentro de el perú con argentina siempre ahora a la hora con nosotros hicimos en chile los que yo creo que argentina siempre va a apoyar a perú o viceversa por eso el concepto de apoyo en temas militares siempre se sabió y es así que ecuador es uno de los aliados estratégicos de chile y lo otro también es brasil para que tengan en cuenta eso colombia también un aliado estratégico chile mucha de la formación o también del apoyo logístico que se han hecho ambos países ha sido tanto brasil como lo ha sido también colombia lo ha sido también el país ecuador incluso con la famosa guerra que casi guerra que hubo en la segunda vez con ecuador se cuestionó a chile porque chile le vendió armas a través de fama fue una de las investigaciones incluso chile era investigador de ese contexto pero después apareció que chile estaba metido en el tema así qué me parece interesante esto así que creo que siempre por lo menos argentina bolivia y perú siempre van a ser aliados siempre simple ah 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 ah